Música Queridos hermanos y hermanas, sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de este su programa Profundizando en la Fe por este canal Televida, el canal de la familia y como siempre vamos a iniciar poniéndonos en las manos del Señor que sea el Espíritu de Dios el que guíe nuestros pasos, el que ilumine nuestras mentes que nos ayude a recordar las palabras vivas del Evangelio para llevar siempre este mensaje de fe, este mensaje que es la palabra de Dios entendida y proclamada por eso pedimos al Espíritu Santo primeramente poniéndonos en manos de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias Señor por la vida, gracias por este año que nos ha permitido vivir y este nuevo año que comenzamos ahora te damos las gracias porque tú eres el Dios de la vida te pedimos que nos bendigas, que envíes tu luz, envíes tu gracia, envíes tu espíritu sobre mí, pobre siervo tuyo que confía en tu infinita misericordia y también sobre cada uno de los que están ante la pantalla o siguiéndonos a través de las redes sociales el Espíritu sopla donde quiere y como quiere por eso Padre Santo te pedimos que envíes este Espíritu que nos fortalezca, que nos ilumine y nos llenes de tu amor, de tu gracia, de tu fe gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén y pasamos inmediatamente al Evangelio que comentaremos en este día el Evangelio de Marcos 2, 13, 17 en aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar toda la gente acudía a él y les enseñaba al pasar vio a Leví, el de Alfeo sentado al mostrador de los impuestos y le dice sígueme se levantó y lo siguió sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos pues eran muchos los que lo seguían los escribas de los fariseos al ver que comía con pecadores y publicanos decían a sus discípulos ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo no necesitan médicos los sanos sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús aparentemente este día Leví salió de su casa como un día más a cobrar impuesto pero no fue un día común para Leví y no fue un día común porque se encuentra con el mismo Jesús con el Hijo de Dios vivo que ahora le hace una llamada le invita a seguirme sígueme y qué impacto tendría aquella llamada a los oídos y el corazón de Leví que inmediatamente al verse podríamos decir interpelado al verse acogido por Dios él que vivía que era un hombre despreciado porque los cobradores de impuestos eran hombres mal vistos en la sociedad eran despreciados pero Jesús el maestro aquel que tiene tanto arrastre en Israel se fija en él le dirige una llamada y por eso Leví podríamos decir es reivindicado en su dignidad el Señor les reivindica él que era un descartado en las palabras del Papa Francisco un podríamos decir despreciado ahora Jesús les reivindica les reincorpora les readmite a la comunidad llamándolo a seguirle y de qué manera por eso Mateo ahora lo apuesta todo por Jesús Leví antes que se dedicaba a cobrar impuestos ahora no ahora ya es un misionero es uno que desgasta su vida su inteligencia sus dones sus carismas y hasta lo que tiene al servicio del Evangelio Leví que estaba asentado ahora Leví se pone de pie Leví comienza un camino un camino de salvación para él y para los demás que grande es la vocación entonces de Leví que grande es el amor de Dios que sana que perdona que reivindica al pecador que lo incorpora nuevamente a la comunidad y lo constituye lo hace un hombre nuevo con un corazón nuevo un corazón nuevo y Leví que vivía solitario y naturalmente compartiría con los de su clase pero era quizás una forma de acallar su conciencia pues ahora Leví comparte podríamos decir no para acallar su conciencia pues es sanado por Jesús sino por ese amor podríamos decir que ahora es sobreabundante en su vida y y él entonces se convierte en uno que comparte que comparte la mesa que comparte el pan que comparte su vida que comparte su experiencia de fe que anuncie el evangelio pidamos al Señor por intercesión de este gran santo de este apóstol de este discípulo de Jesús también que nos ayude a nosotros a ser esos misioneros que a la voz de Jesús al encuentro con Jesús van caminando y van también comunicando la buena nueva y haciendo que otros también se levanten de la postración y sigan el camino de Cristo Jesús bien pues pasamos al tema que estamos siguiendo en estos capítulos de este programa profundizando en la fe y quiero hoy comentar seguir comentando lo que nos dice el catecismo de la iglesia católica a partir del número 88 los dogmas de fe el magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas es decir cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe verdades contenidas en la revelación divina o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ella un vínculo necesario la iglesia tiene la potestad de definir estos dogmas que tienen como fundamento la divina revelación que como hemos dicho nos llega a través de la sagrada escritura y también de la tradición de la iglesia la tradición de la iglesia y sigue diciendo el catecismo en el número 89 existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro de modo inverso si nuestra vida es recta nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe hay un vínculo orgánico entre la vida espiritual y los dogmas por tanto los dogmas no son verdades frías no los dogmas se hacen podríamos decir vida espiritual vida espiritual por eso cuando rezamos el credo y decimos cada domingo creo en Dios Padre creo en Dios Hijo creo en Dios Espíritu Santo esto no es simplemente una profesión de una verdad de fe sino también que yo hago mía esa fe esa fe por eso dirijo mi vida mi oración mi culto mi vida moral está sentada sobre ese gran dogma de la Santísima Trinidad de la Santísima Trinidad se hace entonces vida espiritual mi vida moral también tiene podríamos decir su fundamento ahí en esa fe que nos llega a través de la Divina Revelación y que ahora en una formulación dogmática pues el credo tal y cual lo rezamos en los domingos no aparece así en la Sagrada Escritura tal y cual sino que fue una formulación naturalmente teniendo como base la Divina Revelación porque ese es el fundamento la constitución lo que constituye la Iglesia la Divina Revelación que nos llega como decía a través de la Sagrada Escritura pero también a través de la tradición viva de la Iglesia que recibió desde los apóstoles los dogmas son entonces verdades que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro por eso los dogmas no son oscuridad no no son irracionales no son exceso de luz exceso de luz por ser verdades que nos llegan desde Dios desde la misma verdad misma dice Jesús yo soy el camino soy la verdad soy la vida entonces el dogma ilumina mi vida de fe ilumina el dogma podríamos decir me lleva también a una práctica a una práctica cultural a una práctica en la vida moral a un comportamiento justo a un comportamiento podríamos decir según la voluntad de Dios según la voluntad de Dios de modo inverso dice el catecismo también cuando tenemos una conciencia sana cuando somos sinceros de corazón no tenemos dificultad en acatar la fe por eso dice Jesús los que tienen el corazón limpio verán a Dios por eso le dice a Levita le dice perdón a Natanael es ahí a un hombre en quien no hay engaño como Natanael era un hombre sincero un hombre diáfano estaba ya preparado para el encuentro con Jesús y por eso da el paso entonces a aceptar a Jesús como el Mesías como el hijo de Dios vivo pero ya en él había estos valores humanos de la sinceridad la transparencia la limpieza de corazón la limpieza de corazón y sigue diciendo el catecismo en el número 90 los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del magisterio de Cristo conviene recordar que existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana nos dice varias cosas aquí el catecismo primeramente que hay un vínculo hay una coherencia interna hay una coherencia interna de la fe de la fe pero también hay una jerarquía no es lo mismo el dogma de la santísima trinidad que el podíamos decir el principio de fe que dice creo en la comunión de los santos la comunión de los santos tiene como fundamento la santísima trinidad por tanto ese primer dogma es fundamental es fundamental para los demás sobre todo creo en la iglesia creo en la comunión de los santos creo en el perdón de los pecados creo en la resurrección de la vida futura tiene como fundamento a Dios mismo que es trinidad que es comunidad que es la fuente y origen de la iglesia que es la fuente de la santidad que es de donde nacen también los sacramentos la reconciliación el bautismo el perdón de los pecados es decir hay una coherencia interna pero hay una jerarquía en el desarrollo podríamos decir dogmático lo mismo podríamos decir con los dogmas referentes a la santísima virgen María María madre de Dios María inmaculada todo eso tiene como fuente o como base justamente verdad la confesión de Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre como segunda persona de la santísima trinidad vamos a hacer ahora una pausa ahorita pues continuamos con nuestro programa por eso pues seguimos en este espíritu de contemplación de meditación de la fe que nos trae la iglesia en su enseñanza en su magisterio el Señor les bendiga de la santísima Gracias por ver el video.